Ya está abierto el plazo para registrarse y obtener los bonos descuento Renfe. Una medida puesta en marcha por el gobierno central que pretende potenciar el uso del transporte público, reducir emisiones y que nuestra comunidad podría ayudar a fijar población. Debido a las pocas frecuencias que hay y los pocos servicios, no nos extrañaría que no sea suficiente para atender la demanda que vaya a haber. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. En verano se multiplican los accidentes infantiles y uno de los más frecuentes es el atragantamiento. Aunque la mayor parte se resuelven fácilmente, hoy nos dan una serie de consejos desde la unidad pediátrica del hospital. Lo más importante es no dar alimentos como los frutos secos a niños menores de 3 años. Y lo segundo es conocer la maniobra para impedir que el menor se ahogue. Los pediatras aconsejan que se dé esa información en la etapa escolar. Los niños ascarawis que llegaron a Palencia en julio disfrutan de los planes estivales. Piscina, vacaciones, dentro o fuera de nuestra comunidad. De todo lo que hacen con sus familias de acogida porque este año tienen un mes menos de tiempo para aprovechar aquí. Es una iniciativa que pretende fomentar la actividad veraniega en población de campos. En la tarde de ayer tuvo lugar este taller de grafitis en la localidad, pero no es la única de la que podrán disfrutar niños y mayores este verano. El Thunder Palencia anunciaba esta mañana un nuevo fichaje. Luego lo vemos porque también nos asomamos a una de las citas desportivas más esperadas del verano. Es la regata internacional del Carrión que se disputa en Belilla del río Carrión. Una prueba que vuelve a cifras prepandemia. 400 palistas, 99 categorías y sobre todo sin restricciones de público. Piragüistas de Calado Nacional e Internacional ya han confirmado su asistencia. Lo que cambia es el paisaje. La Torre de la Térmica ya no será espectadora de excepción. Medidas del Gobierno Central que afectan directamente a Palencia. Acáparan hoy nuestras informaciones de portada. Los bonos descuento transporte ya han dado el pistoletazo de salida. Ayer se abría el registro en la página web de Renfe y en sus aplicaciones móviles, aunque no se comenzará a vender hasta el 24 de agosto. Una iniciativa que se alargará hasta finales de año y que tiene un objetivo medioambiental. Una vez registrados tenemos dos opciones. La primera, media distancia, para la que tendremos que depositar una fianza de 20 euros. Tiene que hacerse necesariamente o en la taquilla de la estación o en las máquinas de autoventa que hay en la propia estación. Y la segunda, alta velocidad, con el denominado bono AVE recurrente. Este abono va a estar disponible en las ciudades que tienen alta velocidad, que están a menos de 100-120 minutos de Madrid y que no tienen obligación de servicio público. Es decir, que no tienen trenes Avant, que son los que tienen Valladolid o Segovia. Quien lo va a notar es, sin duda, nuestra cartera. Un abono de 10 viajes, que es el que va a estar disponible, para gastar en 20 días, con ese 50% de descuento, pues más o menos en el caso de Palencia nos va a salir sobre unos 7 euros, más o menos, todavía no está publicado el precio, unos 7 euros por viaje. El ejemplo más claro es el viaje Palencia-Valladolid, uno de los trayectos con más afluencia de tráfico de España al tratarse de las dos capitales de provincia más próximas del país. Debido a las pocas frecuencias que hay y los pocos servicios, no nos extrañaría que no sea suficiente para atender la demanda que vaya a haber. Esto, dicen, ayudará a fijar población en nuestra comunidad. En el caso de Palencia, tener esto ahora es el primer paso para conseguir ese mismo servicio que tiene Segovia-Valladolid y que puede, sin duda, revertir en que más familias puedan asentarse en Palencia, volver los que se han ido. En su momento ya prometió una deducción fiscal de un 25% para quienes viven en Castilla y León y trabajan fuera de nuestra región. El gobierno central está tomando esta iniciativa con fuertes descuentos para incultivar el uso del ferrocarril, pero la Junta, que previamente se había anticipado en esa línea, además con un objetivo de atraer o retener población en Castilla y León, luego no está continuando o está tardando demasiado. Una iniciativa que estará vigente hasta finales de año. El plan de ahorro energético que entra mañana en vigor ha generado mucha polémica. También alguna información falsa y contradictoria en torno a farolas, iluminación de monumentos o las luces navideñas. Cuestiones que no aparecieron en ningún momento en el texto del decreto del gobierno. La semana comenzaba con la propuesta. Un esfuerzo colectivo y que nos supone, ciertamente, pues estar más pendientes de algo sobre lo que no estábamos particularmente pendientes en este momento. Apagón y termostatos a 19 grados en invierno y a 27 en verano para transporte público, centros de trabajo y comercios. 27, las clientas pasan calor. Pero tampoco convencía en Madrid. Esto genera inseguridad y espanta el turismo y el consumo. Huyamos de cualquier comportamiento egoísta, unilateral e insolidario. Además, incumplirlas conlleva multas de hasta 100 millones de euros. Así lo confirmaba el BOE, que aunque aclaraba los plazos para aplicarlas, abría las puertas a la confusión. Nos gustaría saber qué tenemos que hacer con los monumentos, porque evidentemente es una cosa que puede afectar a la economía de la ciudad. El gobierno publicaba entonces una nota para las dudas. Monumentos iluminados, edificios públicos vacíos, no. Castilla y León, que se sumaba al esfuerzo, echaba de menos consenso entre gobierno y comunidades. Y el vicepresidente de la Junta hablaba de posible inconstitucionalidad. No vamos a permitir que los españoles sigan pagando los disparates del gobierno socialista. El gobierno convocaba a las comunidades después de que la Junta enviara una carta a la ministra para pedir una reunión urgente. Exigimos diálogo, participación y consenso. No se puede gobernar a golpe de decreto. Concienciar no es imponer. El gobierno adelantaba entonces un día la reunión. Necesitamos ahora generar confianza. Lo lógico hubiese sido ya en Primovera convocar a los presidentes autonómicos. Y lo califica de improvisación. La primera semana de agosto ha contado con temperaturas bastante elevadas. Encontramos anomalías de hasta 4 o 5 grados por encima de la media, llegando incluso a alcanzar los 40. Desde 2003 no teníamos unos valores como estos en Castilla y León. Tendremos que esperar al fin de semana para que desciendan las temperaturas. Frente a esta situación, la Consejería de Medio Ambiente mantiene hasta mañana la alerta de riesgo de incendios en la comunidad. Se dan varias circunstancias para tomar esta decisión. Continúa en Castilla y León una masa de aire caliente procedente del Sáhara y se prueben tormentas intensas en algunos puntos de la región, alertando además de la densidad de rayos. Con esa alerta, ya saben, nada de barbacoas ni fuegos artificiales, entre otras restricciones. Ante el avistamiento de un posible fuego forestal, no duden en llamar al 112. Fallecidos y quemados, algunos con más del 70% de su cuerpo afectado. Es una de las facturas que están dejando los incendios forestales que este verano asolan la comunidad. Enfrentar sus quemaduras es uno de los retos de los sanitarios de las unidades de quemados, centros especializados en el abordaje de unas lesiones muy dolorosas y con una alta mortalidad. Quemadura por llama, las más graves y durante un tiempo prolongado, son los cuadros más habituales de un quemado en un incendio forestal. El que se quema en muchas superficies suele venir muy quemado, porque además está expuesto a mucha llama. Las consecuencias pueden ser fatales. Los pacientes quemados tienen mucho riesgo de mortalidad. Cuanto más superficie, más riesgo. A partir de un 20-25% de superficie corporal quemada empieza a comprometerse a supervivencia del paciente. La profundidad de las lesiones es autocondicionante. Y la edad. Su pronóstico será mucho más favorable si se trata en un centro especializado de quemados. En España hay 10, uno de ellos en Valladolid. Allí limpiarán las heridas, retirarán la piel muerta y estudiarán el mejor tratamiento. Cuando se puede dirigir de forma controlada a la epitilización, la epitilización puede ser muy buena. Pero es primordial un buen abordaje in situ. Apagar la ropa si se han prendido. Eso es lo primero. Lo segundo es retirar la ropa que pueda estar caliente o que pueda estar prendida para poder evitar el contacto mantenido con el agente térmico. También comprobar las vías aéreas, porque la inhalación de humo suele ser la principal causa de muerte en quemados. Es solo el principio. Según la estadística, estará ingresado un día por cada 1% de superficie corporal afectada. Y otro problema de los veranos son los accidentes infantiles, que se multiplican. Hoy ponemos el foco sobre uno de los más habituales, los atragantamientos. Hay ciertas normas que podemos aplicar y maniobras que debemos conocer para evitar un fatal desenlace. Lo primero a tener en cuenta, los frutos secos son los archienemigos de los menores de 3 años. Son lo suficientemente pequeños para que pasen por la vía aérea y lo suficientemente grandes como para obstruirla. Es como decir, es un tamaño muy malo para producir este tipo de episodios de asfixia. Aún así, nos podemos llevar algún susto y no solo con frutos secos, los pequeños, con su necesidad de explorar, pueden acabar con algún objeto extraño en el cuerpo. ¿Qué hay que hacer en un primer momento? Pues en principio, sentido común, mantener la calma, qué hacer y qué no hacer. Muchas veces alguien se atraganta con un fruto seco o cualquier cosa y empiezan a decir, pues que beba un poco de agua. Pues no hay que darle agua. Mientras esté consciente y tosiendo, lo que hay que hacer es animarle a toser. Que tosa, que tosa, muchas veces con esto es suficiente. Si no se resuelve por sí mismo, habría que actuar. Cerrando el puño con el pulgar en la boca del estómago, entre el ombligo y el esternón, por detrás del paciente, dar un golpe seco para que esa columna de presión elimine el cuerpo extraño. En el caso de que los niños, los lactantes menores de un año, hay que poner el bebé que cabe en el antebrazo, con la cabeza un poquito más baja de lo que sería la parte de la espalda y darle golpes en la espalda. También eso, previamente al GEMLIS, puede funcionar. Unas maniobras que los pediatras consideran que deben formar parte del currículum escolar. Mejor habría que plantearse dar clases de primeros auxilios en centros educativos. Son acientos frecuentes, pero la estadística nos dice que la mayor parte se resuelven bien. Un 20% hay que sacarles. Es decir, pues una endoscopia, un otorrino que le haga una maniobra. Aún así, aconsejan aplicar el sentido común a la hora de darles de comer y, sobre todo, no perderles de vista. Y hoy, martes, es uno de los dos días que se hacen públicos los datos de la pandemia. El registro de la Junta señala que hay 105 casos más desde el viernes, 38 en las últimas horas. No hay que lamentar fallecidos y hay dos brotes menos que hace cinco días. ¿Qué quieres luego? ¿Piscina? ¿Eh? ¿Quieres piscina? Dilo tú. ¿O bailar? ¿Qué quieres? Las dos. Piscina. Dilo tú. Dilo tú. ¿Cuál quieres? ¿Piscina? Ellas son Aishatu, Salka y Fatu. Estas niñas saharauí se eligen entre piscina o baile. Pasarán el verano en Palencia, un mes menos de lo previsto, así que toca aprovechar el tiempo y disfrutar. Ellas son Aishatu, Salka y Fatu. Durante un mes abandonan el calor del Sahara y se convierten en una más en estas familias palentinas. Que tengan la oportunidad de hacer cosas que no hacen. Aishatu ahora se ha convertido en la pequeña de la casa. Se siente parte de nuestra familia y nosotros agradecemos que la hayan traído. Al igual que Salka. Es muy buena, juega mucho, me quiere mucho, por la noche dormimos juntas. Fatu ha podido disfrutar de unas vacaciones en la playa. Está contentísima, además es una niña muy alegre, que canta mucho, que baila mucho y que nos alegra a todos. Saben que es una oportunidad para ellas y sobre todo para su proyección de futuro. Como decir, yo quiero aspirar a esto, yo quiero que o bien que el Sahara se libere y podamos nosotros tener esto, o quizás arraigarme en España y tener aquí mi familia. De hecho, Sidi fue uno de estos niños. A pesar de estar disfrutándolo, quieres llevarte un poquito para allí para que los demás también lo disfruten. Saben que es algo temporal y que la adopción total no se contempla. Hacerla otras cosas que no tienen allí, pero ella tiene su familia. Y aunque sean conscientes de ello, la separación será dura. Va a ser un drama. Con un mes por delante harán que este verano sea inolvidable. Población de Campos quiere que sus habitantes y visitantes no tengan tiempo para aburrirse este verano. Por ello, distintas actividades son las protagonistas de su periodo estival. Entre ellas, un taller de graffitis que se celebró ayer. Es necesario que un pueblo tenga el verano plagado de actividades para todos. Hoy comenzaba la semana cultural en la que queremos promover un poco actividades en el pueblo fuera de la semana de fiestas. Y empezamos con el taller de graffitis, que es un taller para niños a partir de 13 años que ha impulsado la diputación. Este taller de graffitis no va a ser el único entretenimiento del periodo estival en población de Campos. Esta semana, aparte del taller de graffitis, vamos a poder disfrutar también de alguna sesión de cine, de un taller también que se va a hacer de lecturas. Y bueno, no está dentro de esta semana, pero también hemos tenido una paellada este fin de semana, pues un poquito con el fin de mover un poco a la gente fuera del fin de semana en el que viene todo el mundo, que son nuestras fiestas. Los niños del pueblo han respondido bien. Te verás muy bien. Estoy haciendo graffitis. Incluso hay quien no es la primera vez que pinta. Me gusta mucho dibujar a lápiz, pero con sprays he dibujado un par de veces contadas y nada, me apunté por eso, para ver si está chulo, si de verdad me gusta, a ver si puedo seguir con ello. El resultado nos da pinceladas de que estos jóvenes pueden ser auténticos artistas del graffitis. Una forma distinta y amena de pasar una tarde de agosto realizando una actividad diferente. Como están, buenas tardes. Vuelve una de las citas más esperadas por aficionados y palistas. Es la regata internacional del Carrión, que coincide con las fiestas grandes de Belilla y que además regresa a cifras de participación prepandemia. El año pasado se disputó tras el casi obligado parón de 2020, pero en esta edición es cuando se vuelve a las cifras prepandemia. Nosotros desde el ayuntamiento estamos encantados de poder recuperar esta prueba al 100%. Es esta regata internacional una cita muy deseada por muchos palistas. Cerca de 400 participantes. Además de ser un atractivo turístico enmarcado en las fiestas grandes de Belilla del río Carrión. Y esperamos también muchos más visitantes. Estamos viendo que la gente está muy animada por acudir a las fiestas, a los eventos. El trazado, el mismo, que se estableció desde que pasó de descenso a regata. Luego por categorías, pues dependiendo de la categoría, se da una vuelta, dos vueltas, porque hay 99 categorías. Lo que no volverá será el paisaje anterior. La Torre de la Térmica no acompañará por primera vez a los palistas, aunque el entorno seguirá siendo igual de privilegiado. En baloncesto, el Thunder Palencia anunciaba esta mañana una nueva incorporación para su plantilla. Se trata del joven pivot maliense Burama Sidibe. Mide 2'08. Comenzó su andadura deportiva en el Saint-Benedict School y entre 2017 y 2022 jugó con Siracusa Orange. Esta temporada en Leboro, con el Thunder Palencia, será su primera campaña como profesional. Es un jugador muy físico, con mucha capacidad de trabajo y potencial. En palabras de su nuevo técnico, Pedro Rivero. Y en balonmano, el Quesos Cerrato Fuentes Carrionas ya ha comenzado a entrenar de cara a la nueva temporada en División de Honor Plata. Quesos Cerrato Fuentes Carrionas arranca la pretemporada en Tierras Norteñas, preparando su debut en la División de Honor Plata, la que ascendió el pasado curso desde la Primera Nacional. Goyo Casado cuenta con 14 jugadoras en la plantilla, aunque esperan sumar dos más. Un plantel compuesto por 11 jugadoras senior y una juvenil, Erika Bielbach, que anotó 41 goles en la temporada regular y otros cuatro en la fase de ascenso de guarda. Los nuevos fichajes ya conocidos son la extremo-derecha, Deva Quintana, y la portera, Marina Joan Vega. El resto continúa una temporada más, que arranca el próximo 18 de septiembre con el estreno de categoría. El primer partido lo disputarán el 18 de septiembre en la cancha del Rubén Saporriño. Con esta información cerramos hoy el capítulo deportivo. De cara mañana, precipitaciones en la totalidad de la provincia. Aún así, calor. Lo vemos en la previsión del tiempo. La previsión para mañana miércoles nos sigue dejando calor en la provincia. Cielos cubiertos con precipitaciones en el norte, pero igualmente con altas temperaturas en localidades como Guardo, Cervera, Brañosela y Aguilar de Campo. En esta última localidad, el Mercurio llegará a marcar los 32 grados de máxima y los 16 de mínima en Barruelo de Santullán, tormentas en la jornada del miércoles. Cielos cubiertos y precipitaciones también conforme nos desplazamos por la provincia. Lluvias en Herrera, Saldaña o Sorno la Mayor o Carrión de los Condes. Aún así, como pasaba en el norte, altas temperaturas. Las precipitaciones se sucederán también en pueblos como Villoldo, Cisneros, Astudillo o Villa Alcázar de Sirga. En Tierra de Campos y La Nava, más precipitaciones, lluvias y calor en San Cebrián, Monzón o Fuentes de Nava. En el sur de la provincia se mantienen las precipitaciones y también las altas temperaturas, 34 grados de máxima en Villa Ramiel o Ampudia. En Villa Muriel de Cerrato, 35 de máxima y 20 de mínima. En Dueñas, Venta de Baños, Torquemada y Baltanás, la previsión no cambiará. Se mantienen las lluvias y también el calor. En Valencia Capital, mañana miércoles, cielos cubiertos durante la totalidad del día y la noche. Saquen el paraguas porque la lluvia será la protagonista. Pese a ello, 32 grados de máxima y 21 de mínima. El jueves, más calor que será todavía más sofocante. El viernes, de cara al fin de semana, se volverán a ver los paraguas en Valencia Capital. La Diputación de Valencia oferta 1.500 plazas en una veintena de actividades de dinamización infantil y juvenil de cara al verano. La institución provincial llevará esta oferta a 62 localidades. Hay cursos, talleres o una jornada multiaventura en La Roca. Los detalles están en la web de la institución provincial. La Olmeda no es el único yacimiento romano visitable. Pueden recorrer también la Villa Romana La Tejada en el municipio de Quintanilla de la Cueza, Valencia. Cuenta con un amplio conjunto de estancias decoradas con mosaicos. Conoce más detalles en la web de Valencia Turismo. Así nos vamos, no hay tiempo para más. Volvemos mañana en nuestros horarios habituales. Disfruten de la tarde y cuídense. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!